Bienvenidos, señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están nuestras lindas reinas del hogar? ¿Cómo está usted, amigo del volante, amigo, emprendedor, caserito, caserita de todos los días? Ya estamos al aire, ya estamos a través de tu canal digital, Taricuy TV HD, una ventana abierta para ti. Buenas tardes, buenas tardes a cada uno de ustedes, nuestro saludo para toda la gente linda del Perú y del mundo entero, estamos listos ya para empezar un nuevo día, una nueva oportunidad de poder estar juntos, de poder compartir, de poder interactuar, de poder pasarla bonito en estos 60 minutos que les vamos a ofrecer el día de hoy. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una entrevista maravillosa, sí, ya está a mi costadito, ustedes lo están pudiendo, pudiendo apreciar, en todo su esplendor, sí, está en vivo, estamos en vivo, por si acaso, en vivo y en directo, aquí en el C de Taricuy TV, estamos con Walter Sánchez Yauri Casa, el gran diamante andino, Mr. Cervecita, el rey de la cervecita. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿no? Con la entrevista, vamos a comenzar con el diálogo, no sin antes, pues darle la bienvenida. Hoy es nuestro protagonista, hoy nuestro invitado especial, bienvenido. Es Taricuy TV, un honor, ¿ah? Un honor, una alegría, volverlo a ver después de muchísimo tiempo, ¿no? Tantas cosas que han pasado, tantas cosas que han sucedido y nuevamente tenemos la oportunidad de encontrarnos, de volver a compartir estos momentos y eso es gracias a nuestro Padre Celestial que nos da este regalo maravilloso. Bienvenido, Diamante, Walter, ¿cómo le digo? Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. No, no. ¿Qué tal amigos del Perú, América y el mundo? La señora Walter Sánchez Yauri Casa, el diamante andino. Muy contento de estar en tu programa Hermosa Madga, en este hermoso programa porque se ve en todo el Perú y el mundo, Taricuy TV, y pues grato para mí estar por vez primera en esta secuencia de una entrevista al diamante andino. Para mí es un honor, una alegría, ¿no? Compartir, conocer. Son 49 años de su carrera. Imagínese usted, 49 años, todavía yo no estaba en proyecto, mi mamá, mi papá todavía no se conocían. Pero imagínese usted, ya estaba empezando en ese mundo de la música. De ese tiempo a la actualidad, ¿ha cambiado todo? Mucho, bastante, bastante. ¿Cómo fueron los inicios? Así, cuéntenos así rapidito para... Yo creo que la música folclórica al comienzo era prácticamente amor al arte, ¿no? Porque no se cobraba como se cobra hoy por hoy. Porque yo recuerdo cuando hacíamos nuestros aniversarios, nos canjeamos la fecha entre compañeros artistas, ahora no. El artista quiere estar en tu evento, ahora hoy por hoy le paga su bolo y están contigo. Si no, no aparecen para nada. ¿Cómo ha cambiado, no? Así es. Ha cambiado. ¿Y ese cambio ha sido para bien o para mal, cree usted? Yo creo que para bien porque también de esa manera también el artista garantiza un buen espectáculo y creo que se merece el público mucho respeto también, Madre. Y dígame usted, 49 años, ¿cuál es el secreto para mantenerse vigente? ¿Cuál es ese secreto? Bueno, nosotros por ahí hemos adivinado uno de los secretos, ¿ah? La puntualidad, pienso, ¿no? También que tiene que ver mucho una persona muy puntual, ¿ah? Sí. ¿Qué más? Dígame el secreto. No, pero... No, pero... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podas de oro. Entonces ya por... Desde ya tenemos que ver un lugar más amplio para celebrar junto con la gente. Este aniversario lo celebramos por gracias a la inquietud grande de ese miedo que tenemos de la pollo del Corrión el día sábado 30 de abril, aquí frente a Mega Plaza. Entonces, porque como comprenderás ahorita no hay locales, los locales están ya casi copados por los promotores. El Guadalino creo lo manejan dos o tres promotores todo el año Han vuelto con muchas ganas, ¿no? Y han acaparado a todos los locales El Guayabamba, donde yo había llegado un día como un artista foráneo para el norte Y bueno, adiós gracias, entré bien, está cerrado por el momento Entonces tuve la oportunidad de hacer este momento Más que nada un reencuentro en el Diamante Andino con sus grandes amistades Para celebrar juntos mi 49 aniversario, Madga Es el primer reencuentro que realiza usted, ¿no? Después que se ha reactivado la música Claro, ya estoy trabajando en diferentes eventos Pero un reencuentro del Diamante Andino es sábado 30 de abril El primer reencuentro y motivo especial de celebrar los 49 años de vida artística Y que mejor ese día poder contar con la presencia de cada uno de ustedes De las amistades que a veces no se ha visto durante tanto tiempo Y los compañeros del arte, los padrinos, los admiradores de diversas regiones Porque Diamante Andino es un artista pues que gusta en el norte, en el centro y en el sur Sus canciones han traspasado las fronteras y pues creo que por el mundo entero Qué bonita experiencia, ¿no? Vamos a disfrutar un temita musical Nos hubiese encantado que nos canten vivo así con su grupo, con su marco musical Pero ustedes saben que todavía nosotros estamos en pandemia Todavía no hemos terminado, estamos todavía con los protocolos Seguirán en la cuarta vacuna No podemos juntarnos mucho Aparte que también pues a esta hora trabajan, ¿no? Bueno, pero para la próxima nos ha prometido venir con su marco musical Y cantarnos en vivo para toda la gente linda Sí, pero antes de irnos a la música Vamos con una preguntita No podemos dejar de lado hablar de la pandemia, ¿no? Sí, tiene un antes y tiene un después ¿Qué significado tiene para Diamante Andino? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó la pandemia? La pandemia me enseñó a ser más responsable Conmigo mismo, ¿ah? De cuidarme la salud Diamante Andino te cantará Diamante Andino te hará gozar De día, de noche tú bailarás Este es mi ritmo fenomenal Ah, ahí está la voz del maestro Sí, todo un maestro Toda una institución de nuestra música Y nuestro homenaje en vida, pues, ¿no? Por eso nuestro invitado aquí Para conocer y saber más de él Si usted quiere saber algo de él Puede preguntarlo nomás, ¿ah? Con confianza, sí Cualquier cosa, sí Estamos aquí para responder las preguntas Nos dice Diamante Andino Y bueno, pues, este tema musical que hemos escuchado Por tu culpa, cervecita, ha sido grabado en Italia, ¿verdad? Bueno, lo hemos grabado antes en diferentes partes de Perú también Pero la última secuencia que fuimos a Italia en el 2018 Dije, grabo esa canción emblemática El Diamante Andino en Europa Más fuerte por acasito, sí Para que nuestra gente vea, pues, también nuestro trabajo en el extranjero, ¿no? Porque cuando no hay evidencias, dice la gente No, hacer una foto, dice la gente No, y dígame, usted ha viajado del extranjero Al extranjero, no solamente una vez, ¿ah? Sino muchas veces Y esta es una experiencia muy linda Encontrarse con los compatriotas allá en otro país ¿No? Cuénteme Sí, bueno, yo recuerdo la primera vez que viajé a Estados Unidos en el año 2002 Y era un sueño, pues, que no, era algo increíble, ¿no? Entonces, como dices, me reencontré con unos amigos peruanos que radicaban años allá Que me habían visto cantar años atrás en Perú Y cuando, pues, llegaba a cada local Alguien venía con su regalo, una camisa, un zapato, algo de regalo Aparte de haber pagado su entrada, ¿no? Y, bueno, son emociones que no se puede olvidar como artista Cada país donde uno va siempre encuentra amigos que aprecian al diamante andino Son emociones, emociones, experiencias, ¿no? Encontrarse con un compatriota que venga, imagínense Que venga, te regale algo Debe ser algo muy lindo, ¿no? Y en algún momento en la pandemia El rubro de la música fue, pues, el más golpeado El más olvidado El que se reactivó casi al final, ¿no? Ahora sí ya está reactivado en su totalidad Casi en un 100% Ya hay eventos, espectáculos Y, bueno, en algún momento de repente cruzó por su mente Por su cabecita Que ya no se iba a reactivar la música Que nos íbamos a acostumbrar a los conciertos virtuales Y todo ello Porque el artista es bien ingenioso también, ¿no? Tuvo que acoplarse a lo que es los conciertos virtuales Bueno, al comienzo El público lo aceptaba como novedad bien, ¿no? Pero pasaba, pasando los meses Y ahí iba bajando la temperatura Y yo no creo que yo En mi poco pensamiento Decía yo creo que eso va a pasar pronto Porque ya la gente se canse De tanto ver la televisión De tanto ver el celular No es lo mismo Entonces, pero yo sí tenía la esperanza De que eso iba a cambiar pronto Entonces estamos caminando de a poco Para avanzar en esta nueva etapa de la vida Porque después de la pandemia Nosotros, lo que estamos vivos aún Agradecemos a Dios Que nos esté dando salud Y nueva esperanza de vida Porque aprovechemos Pues este momento tan importante Con la familia Para poder salir adelante Y bueno, por otra parte Quiero saludar también A los compañeros artistas Que estarán conmigo Este día sábado 30 Agradecer a Cristina Rojas A Liliana Gutiérrez A la Villa de la Cumbia La hermosa Cristina Va a estar ahí Ah, mi paisana Desde la tierra linda de Congas Y a Yasmina Aguirre A la Orquesta La Luz del Perú Bueno, pues va a ser Un bonito espectáculo De reencuentro maravilloso Con el público Del Codo Norte Con el Diamante Andino El local está ubicado Frente a Mega Plaza En la Pollería del Gorrión Estaremos desde las 6 de la tarde Hasta las 2 de la mañana Que solamente permite A la Municipalidad de Los Olivos El evento Es un local Amplio, ¿verdad? Bueno Tiene capacidad para Capacidad para 250 personas Cómodamente sentados Va con la familia Y también tiene su pisa de baile Sí, sí Tiene su pisa de baile Allá, o sea, es un local El Gorrión Así es Restaurán Pollería Gorrión Frente a Mega Plaza Nada más, ¿ah? Ahí tendrán la oportunidad De poder reencontrarse Con Diamante Andino Este Sábado Sí, de este Al próximo sábado 30 de abril En sus 49 años Son 49 años De vida artística Toda una vida Dentro de lo cual Pues Ha vivido Alegrías Tristezas Llantos Fracasos ¿No? De todo Porque De todo se aprende Así es Bueno, pues Ahí Aparte del tema Por tu culpa Cervecita Seguidamente Al año 91 Grabé un tema Tan importante El tema El putucum Putucum Que también Causó furor En todo el Perú Y hasta ahora Así que la gente Pidió esta canción Madga Dígame El Quería hacerle la pregunta En estos 49 años Más o menos En los inicios Usted sabe que Dentro de la música Vamos a decirlo así De frente Hay de repente Un poquito de egoísmo Hay como que Un poquito de rivalidad A veces Entre los mismos artistas Están en dimes y diretes Yo canto mejor O yo me presento mejor O yo estoy mejor O yo tengo más seguidores O a mí me ven más O tantas cosas ¿No? Que Yo lo veo como chiquillada ¿No? Por parte De venga De donde venga Porque no debería De ser así Hoy después De la pandemia Creo que debería De haber más hermandad Más solidaridad Más unión ¿Siempre ha habido esto O es recién Que hay este Este conflicto ¿No? O también En los años Que usted se inicia ¿No? Hablemos de unos 20 30 años atrás Ha sido igual Como yo le digo La música El folklor peruano Hasta antes Del año 2000 Era tan Que te digo Los artistas No cobran Como hoy por hoy Cobran los grandes artistas ¿No? Hoy por hoy Cobran 20.000 30.000 Que hubo un espectáculo Los artistas Más publicitados ¿No? Pero eso Antes no había Por ejemplo Yo recuerdo Que trabajaba Con Pastorita Guaracina Me recuerdo Que le dije Un evento Para Barranca Me dijo 2.000 soles Para su calidad Y para su época Pues Era bien Pero me imagino Que en esta época Si Pastorita Estaría viva No creo que Le cobraría Menos de 15.000 soles ¿No? Como cobra Dina Pau Carcenia Morales Y ahorita Lisset Cobran sumas Astronómicas ¿No? Entonces son cambios Diferentes de la vida Entonces Esta es otra etapa De la vida Y ahorita El que tiene más plata Maneja las redes Maneja las radios Y ese es el artista Grande ahorita Lamentablemente ¿No? Lamentablemente Es así Pues lo que acaba de decir Quien tiene más plata Tiene más poder Tiene más seguidores Tiene más vistas Tiene más todo ¿No? Pero todo eso es Creo que del momento Ese es ficticio Eso no dura Me parece Bueno Y como dije un día El diamante andino Vive de su Cada escenario Donde voy A Dios gracias Siempre encuentro Una persona Que admira mis canciones Me contrata Para un evento Es una cadena Cada artista sabe Cómo promociona su arte Pero Hoy por hoy Vemos que Muy buenos valores Hay buena música La música futbórica Ha avanzado bastante Bastante Hay buenos grupos Grupos cajamarquinos También han salido bastante Hay acuchanos Hoy por hoy también Y también la tunantada Está que sube Como una fiebre Está en su momento Admirar al grupo Amaranta Que ha hecho pues Una fusión muy bonita Son cosas de aplaudir ¿No? Porque cuando alguien Hace una Innova algo Para vivir nuestra música Vamos avanzando Yo creo que Los jóvenes Van también Adquiriendo Mayor Este Mayor experiencia La competencia musical Es bueno Porque Antes no había Tantos grupos Como ahora Ahora vemos que Hay bastantes grupos Buenos y buenos Con buenos músicos Buenos ejecutantes Y la competencia Hace pues Que uno se esfuerce más Así es ¿No? Y bueno ¿Y qué le parece El artista se hace O el artista nace? Hoy por hoy Creo que Se hacen los artistas Pero Eso que se hacen También Se suma también Que Nacen también Con donde canta Porque si no No llegarían a la cúspide Porque Si bien es cierto Que hay buenos artistas Pero también Están cantando bien Si no cantarían bien Sería lo impropio También hay artistas Que son Pues Que son Por ejemplo Gracias a la tecnología ¿No? Gracias a la sala Le ponen la voz Le ponen todo Pero después Cuando están en el escenario No pasa nada ¿Cómo será eso? No Y bueno Ahora tiene que ver Bastante El dinero ¿Verdad? Sí Porque todo es Bueno Todo es dinero ahora Porque ahora Hoy por hoy Por ejemplo Se trabaja un equipo Un evento Con un buen sonido Pantalla LED Este Bueno Tantas cosas Se suman A un espectáculo Antes no Yo recuerdo En el coliseo Cerrado Después del ejército Cantaba con una bocina Había más equipo Y en el coliseo De cinco mil personas Plaudiendo Pero fueron Otras épocas Fueron otras épocas Cada año Va Renovándose Actualizándose Se van modernizando Las cosas ¿No? Antes el artista También cantaba Solamente con arpa ¿No? Ahora ya pues Le han agregado El bajo La batería El tipal Los bailarines Ya imagínense Es un grupo completo Ya es este Algo Algo muy diferente ¿No? Vamos también a saludar Y pues a los amigos Que se están conectando Sí Agradecerles a cada uno De ustedes El abrazo Para nuestro amigo Alan López Cabezas Para don Washington Tito Castillo Para Alfredito Rojas Así como también Para don Orlando Campos Nuestro saludo Para nuestro amigo Marshall Minaya Castillo También el saludo Para la hermosa La guapísima Gloria Linaya Un abrazo grande Millones de bendiciones Bella Gloria Para la hermosa Dina Mondal Gotito También nuestro saludo El saludo también Para Johncito Obregón Obregón Multitortas ¿Conoce a Johncito Obregón Obregón? Así es Para Johncito Un saludo cordialísimo Para ti John Te esperamos el día 30 En la pobrera Corrión Con el diamante andino Con la torta Con la tortita De aniversario Claro Amapolita de Ciguas También saludos Le manda saludos Le dice Buena diamante andino Un gusto de verte Felicidades Saludos Saludos para ti Preciosa Amapolita de Ciguas Saludos también Para nuestro paisano Nuestro paisita Cipriano Velázquez Saludos amigo Cipriano De la hermosa tierra De Guaromapuquio Para toda la gente linda Para toda la gente linda Guaylina Nuestro saludo cariñoso Hablando y conversando Aquí con diamante andino En interno Pues me contaba Que él es el autor Del tema Cervecita Ahí dice la letra Cervecita Licor amargo Por tu culpa Estoy tomando Estoy Estoy Sufriendo Estoy Porque Como nace La inspiración De esta canción De repente Tuvo alguna decepción Alguna desilusión Algo pasó por ahí Esta canción Tiene una historia Muy real De repente Poco lo saben Y ahora lo voy a contar La verdad Nunca he escondido Lo que es Siempre lo he declarado En los medios de prensa Y siempre lo voy a repetir Antes de grabar este tema Por tu culpa Cervecita El año 80 Había un bolero Cantinero Se llamaba Condenado por el olvido Que lo había escrito José Abraham En su medina Un compositor de boleros Y pasa el tiempo El 81 Me recuerdo Me dice Estoy haciendo un tema Para Aguiler Me dice Así le digo Y me dice Tengo la primera letra Pero el resto No me falta A ver Canta Canta la canción Cervecita Licor amargo Eres culpable De mi desgracia Hasta ahí Empezó la canción Pasa el tiempo Completé la letra La primera estrofa La segunda estrofa Y la fue La melodía Lo hice yo Entonces Lo grabé De los años 81 Hasta los 87 Fueron 6 años De margen de tiempo Después de 6 años De tener la canción En mi poder Lo grabé Recién en los 87 Pero Mi Y la experiencia Como autor Dije Ya Lancé el disco Y el que me dio La primera parte Las dos líneas De la letra Lo registró Su nombre Prácticamente Me robó La canción Completa Pero yo tampoco Le vine a ignorar Pasaron 25 años Para que él me reconozca Que había hecho El resto de la canción Y Imagínate Pero A Dios gracias Antes que falleciera El señor Abraham De su medina Reconoció Si Más de los 80 Por eso Es el diamante Andrés Le he hecho la letra Está notarialmente Escrito Pero de ahí Para adelante Me duró 10 años Para reconocerme Toda la obra Completa Casi El 20% Este Abraham de su medina Y el 80% De Walter Esencia El diamante andino Pero por qué Por tu culpa Cervecita Por qué Licor amargo Si es amargo Por qué lo toma Así es Es Porque la gente Cuando brinda Dice Licor amargo Dice Bueno pues Es parte de la vida Por ahí dicen Alguien tiene una decepción Tiene algo que le ha pasado Una cólera Un problema Y se refugia Y toma su cervecita ¿Usted cree que con el licor Va a olvidar? No Imposible ¿Se acuerda más? Más se acuerda Y se emborracha más Bueno pues Por tu culpa Cervecita Hablando de De la desilusión ¿No? De repente por ahí De las decepciones En la vida De diamante andino ¿Ha habido de repente Alguna desilusión? ¿Alguna decepción? ¿Ha llorado por amor? ¿O han llorado por usted? No sé A ver No me da cuenta Si ha llorado por mí Pero yo si lloro por amor ¿Ah sí? Ah no Bueno Y por qué O sea Un amor no correspondido No Simplemente fue un amor De infancia Pues ya se fue al más allá Un amor de chiquitito ¿No? Claro que sí Y es ¿Creen en el amor a primera vista? No creo Es algo imposible Imposible Y es cierto también Que yo he escuchado ¿No? Usted sabe Yo Nunca me he enamorado Entonces no sé Porque tengo que preguntar Yo le pregunto algo Mire Es cierto que dicen Ay Se acabó el amor Sí Pero cenizas quedan ¿Es cierto que quedan las cenizas? ¿O el viento se lo lleva? Cuando existe un amor Nunca Nunca termina Porque siempre queda el recuerdo Y eso nunca 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 se olvida Es la verdad de todo Bueno vamos a saludar A nuestro amigo Antonio Campomanes Un abrazo Antonio Hasta el Callao Sí Para la gente linda De Chimpún Callao Nos dice En Sarita Colonia Ah Barrio Bravo Sí Sarita Colonia Saludos entonces Para ti Antonio Campomanes Al igual que también saludamos A mi madrina hermosa Libiflor Ortega Morales A don Cirilo Morales Cotos Que también es de Guaylas Y a mi madrina Libiflor Pues le invitamos Para el 30 Así como también A todos los amigos Que están en la cintanilla Para que compartan Estos 49 años Con nuestro diamante andino Un lujo Conversar con él Un lujo Intercambiar ideas ¿No? Intercambiar cosas Conocer Durante estos años Pues todo lo que ha vivido Lo que ha pasado Sus viajes al extranjero También ha sido creador De muchos premios Le han dado Me parece El Circe Sí El año 90 Tuve la suerte De recibir el premio Del Círculo de Cronicia El espectáculo El trofeo Circe Como el mejor cantante Del año 90 Luego también el trofeo El trofeo Sol de Oro Y hace poco Tres años El trofeo de La Sonia Y son tantos premios Que uno tiene En la vera artístico Y lo recibo Con mucha humildad Y mucha dedicación Para nuestra música Sí Es un ser humano Bastante humilde Bastante humilde De su amplia trayectoria Imagínese Haber pisado Los mejores escenarios De nuestro Perú Y del mundo Así como también Los locales Más modestos Pero siempre ahí Con la humildad Con la sencillez Creo que esa es una recomendación Para la nueva generación ¿Verdad? El artista Así canta para 10 mil personas Canta para 5 Pero no debe ser lo mismo Porque tengo la dicha Y el honor De haber trabajado Con las grandes caravanas De la televisión Comencé con Con la movida De Yanet Con la caravana De Mañanero Y Juli Pinedo Imagínense Hemos trabajado En los estadios Para 10 mil 15 mil personas Entre la salsa El huayno La cumbia El merengue Y imagínate El diamante Andino Siempre ha estado pendiente Defendiendo los colores De la música peruana El huayno sobre todo Y para mí Es una experiencia Grande de poder compartir En esta tarde Contarle algunas cosas De mi historia Porque contarles Todo sería pues Un montón de días Claro Imagínense eso Son 49 años Y de todo lo que puede Haber vivido en ese tiempo Pues el tiempo quedaría corto ¿No? Estamos haciendo algunos extractos Nada más De lo que ha sido Esta impecable carrera musical Con tanta experiencia ¿No? Con tantos conocimientos Huancabelicanos Sí De la hermosa tierra De Guaitara Guaitara Nadie es profeta En su tierra Pero cuando Diamante Andino Llega a Huancabelica ¿Cómo lo reciben? Bien Yo quiero Aprovecharte Muestra oportunidad Quiero saludar Especialmente Al hermoso pueblo De Tantará Huancabelica A Cusicancha Guaitará En Italia Por tu amor Por tu amor Una vez más Pastorita Guaracina Pastorita Guaracina Me condujo Cuando yo Cuando yo Cuando yo Se va a caer Se va a caer el micro Cuando yo Radicaba En el Perú Dice Muchos éxitos Mi gran amigo Diamante Andino Ah bueno ¿No? Son Son las palabras Son los recuerdos Son las amistades El saber conservar ¿No? Con el respeto Y todo eso Amigos de tantos años Que le mandan saludos Y todos pues son testigos De su impecable carrera musical Sobre todo de su humildad De su sencillez Recomendación para la nueva generación Hay muchas Muchos artistas Que están pues Graban un tema Y ya De repente Tienen los medios económicos suficientes O de repente Tienen un promotor al lado ¿No? Porque ahora todos funcionan Con promotor Antes creo que no era así Antes el artista era individual ¿No? O por ejemplo usted Funciona Bueno Los promotores Bien porque Invierten en la promoción de artista Y también creo que Tienen derecho a ganar ¿No? Pero Hay artistas también Que a veces Pecan en la vanidad Y piensan que son los más grandes Cuando Dejan la promoción No son nada Y vamos a ver ¿Qué pasa? Y no hay respeto A veces también ¿No? A veces Quieren pasar por encima Del otro artista No porque Ahorita En realidad Este No hay Falta humildad Ya no Ha perdido todo Todo ese Conocimiento de amistad Ahora Como quien dice Todos Escuchan todas las promociones Todos son número uno Número uno Cantando Todos son número uno Mire Tenemos muchas reinas Tenemos muchos príncipes Tenemos muchas Este ¿Qué más? De todos ¿No? No sé por qué De todos un poco Bueno En el fondo La cosa Yo creo que Que hay cantantes Músicos Que Dejan a sus hijos Lo abandonan Lo descuidan Pero creo que Eso es malo Es negativo En la vida Uno tiene que ser Tiene responsable ¿No? Tengo A Dios gracias Dos hijos Valiosos Que tengo que Felicitarlos Porque mi hija es Ingeniero industrial Y mi hijo es médico Creo que gracias a ellos He tenido la suerte Y la dicha De trabajar Con mucha dedicación En esos años de trabajo Del diamante andino Y lo felicito ¿No? Y quiero acotar algo En lo que acaba de decir Tanto el hombre Como la mujer Tiene que amarrarse bien Los pantalones Ser una persona responsable Y no dejar de lado A los hijos ¿No? Yo pienso que Está bien De repente no te comprendes Con tu pareja Pero eso no quiere decir Que vas a abandonar A los hijos Los hijos siempre necesitan De los padres Sí De repente no No hay amor Se acabó el amor Listo Ya bien Que te vaya bien Ya bueno Por ahí te enamoraste Te felicito Y todo Pero si hay hijos Hay que acordarse De los hijos Te separas de la esposa Sí Tu ex esposa Tu ex enamorada ¿No? Tu ex amiga Pero nunca puedes decir Tus ex hijos Los hijos son para siempre Y hay que saberlos valorar Hay que saberlos querer Y sobre todo Hay que darles Buen ejemplo Y siempre estar al lado de ellos Y yo también Pues me siento feliz Y orgullosa Porque tengo mis bellos hijos Maravillosos Sí ¿No? Y como dice Guardemos pan para mayo Siempre es importante Y con esta pandemia Hemos aprendido bastante ¿No? Hemos aprendido mucho De guardar pan para mayo Porque siempre es importante Y dejar de lado la vanidad Dejar de lado pues Los fashion O no lo sé La monería y todo ¿No? Pisar tierra Pisar tierra Algo más que tenga que recomendarle A la nueva generación De repente por ahí Algo que haya visto Que no le gusta Yo creo que Yo creo que hoy por hoy Nos faltan temas nuevos En nuestra música peruana Y bueno Hay mucha copia Sí Hay mucha copia Y después mucha cirugía Le hacen a los temas Hay que Al menos Tratar de componer Los temas Los nuevos valores Más que nada Para que Nuestra música peruana Siga creciendo No solamente en artistas Sino también En nuevas canciones Hay muchas Alicia Delgado Demasiadas Bueno Pero gracias a Esta gran artista Que está en el cielo Vemos que Están ganando Con sus presentaciones Varios artistas Y bien por ellas ¿No? Entonces Pero ya deben de buscar Su propia identidad musical ¿No creen? Pero yo no creo que busquen Porque Ahí está la mina Si dejan eso Pero ¿Y cree que Ese es duradero? ¿Algún día ese artista Por ejemplo Será reconocido? Yo creo que O lo reconocerán Pero por copión Yo creo que Alicia Delgado Vivirá en la memoria Del Perú Cientos de años Yo no creo que Mientras un artista X lo cante Sus canciones Siempre van a escuchar Como si fuera Alicia Delgado Entonces Inteligentemente Lo están cantando Bien por ello ¿No? Los felicito Pero Hagan sus propios temas Pues de repente Le sale uno también Para que se pegue más Todavía Así es Bueno Preguntarle A ver Hay muchas voces Lindas Sí Voces maravillosas Voces de admirar Voces muy talentosas Que tiene nuestra música Y que poquito a poco Están pues Escalando ¿No? ¿Ha escuchado usted De Flor Javier? Sí Sí ha escuchado su voz Su nombre Pero su repertorio Casi no ha escuchado mucho Miguel Salas Sí Es conocido Es popular ¿Qué piensa de él usted? Bueno Yo creo Más que tener voz Tienen publicidad Millonaria Y es lo que se vende Pero Yo no No quiero tampoco Decir que Cantan mal o bien Pero simplemente Yo Yo admiro la promoción Que tienen ellos Es todo lo que puedo decir Lucio y Tomás Pacheco Bueno Son grandes artistas Ejemplo De seguir Porque son artistas Importantes La música peruana Martina de los Andes Que está de aniversario El 8 de mayo En el local Los Álamos Martina de los Andes Es una gran cantante De Santiago Creo que es la Pionera de los Santiago La riquichichísima Bueno Pues este En Arpa Creo que Indudablemente Sosimo Sacramento Tiene un don Es único ¿No? Es único Para mí Es un gran artista Creo que ni su hijo Va Aparte de cantar Su estilo propio Sus temas Son importantes Maravillosos Y es uno de los artistas ¿No? Que se encuentra Dentro de nosotros También Imitado Millones de veces Pero Nunca igualado Porque Sosimo Sacramento Es único Y creo que Está con su hijo ¿No? A quien Le va a dejar Dejar su legado Y todo Pero Creo que Ni él tampoco Bueno Si el joven Persevera Puede estudiar un poco más De canto Yo creo que puede Volar a su papá O superarlo tal vez ¿No? Claro Porque El canto es una dedicación Es un estudio Porque Si no estudias canto Yo tengo ahorita 60 años Y sigo teniendo la voz Muy bien Porque estudiaba un canto Y no me quejo En los escenarios Trabajo 3, 4 horas Normal No tengo afonía Porque He estudiado canto Por eso soy cantante Es importante eso ¿No? Que de repente Eso también Le puede recomendar A algunos artistas Que estudien canto Que module su voz Es necesario Estudiar la impostación De voz Es necesario Tener estudio de canto Si el artista El hombre y la mujer No estudia canto Su voz le durará Pues 10 años máximo Porque después No van a poder Ni con la mejor pastilla Ni con el mejor médico Curar su voz Tendrá que operarse Pero de repente Corre riesgo también Hablemos También De Dina Paukar Dina Paukar Es una gran artista Que Ha ganado pues Un privilegio En la música folclórica Vamos Dina Paukar Tengo un gran recuerdo Del año 2002 Yo llegaba a Estados Unidos Me encuentro con Pocho En Radio Inca Me dice Diamante Este es mi aniversario Pero ya no quieres colaborar Con los pobres Y me dice No, yo voy A tu aniversario Le digo Fue su aniversario En la playa central Como No estaba programada Fui con mi grupo Me recuerdo Que estaba Antología Tocando en ese momento Yo no sé por qué Razón del destino Antología tocó dos canciones La gente No se ha dado su música Pero la gente De la carrera central Quería bailar Música de Antología Es para escuchar Claro Entonces Son grandes artistas Pero la gente No quería Entonces Me suben al escenario Con mis cuatro músicos Hice bailar A la gente Y de allí Trabajé con Dina Paukar Ocho años En su caravana Dina Paukar De 2002 Hasta el año 2010 Una buena persona Y Un promotor Espectacular Exactamente Si no hay como él Lo digo siempre Don Rubensito Sánchez Le mando un saludo A él A la señora Dina Maravillosas personas Y sobre todo Saben trabajar Eso es Muy importante Bueno Por acá está Ponciano Taipe Raimundo También le manda saludos Estás invitado Para este 30 Delia Domínguez También está en la sintonía Don Vidal Gonzalo Mandujano También nos está sintonizando Están invitados todos Vamos el 30 Yo siempre lo he dicho El homenaje El saludo El aplauso Y todo lo que usted pueda hacer De llegar a un artista Es en vida En vida Es todo Todo eso Y que mejor El día 30 Tienen ustedes la oportunidad De poder compartir De poder abrazar De poder bailar Brindar Y hacer tantas cosas Con Diamante Andino En su aniversario ¿Dónde será? Aquí nomás cerquita En la pollería Restaurante Gorrión Muy conocido Frente a Mega Plaza Desde el Desde el mediodía ¿Verdad? Desde las 6 de la tarde Ah ya Desde las 6 de la tarde A 2 de la mañana Hasta las 2 de la mañana Porque no hay permiso Para más Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño Tanto amor Cual habrá sido Miran error No llama Ella no llama No me habla La sigo amando Ay, dedicada para quien Quien no le llama Para ella Para ella Aunque mal pague Bueno pues Ha sido un honor Un gusto Conversar Lo poquito que hemos conversado Hemos aprendido un poquito Sí Porque imagínense Conversar Con Diamante Andino No nos No nos alcanzaría el tiempo ¿No? Conocer tantas cosas Año tras año Son 49 años ¿No? Pero Estoy segura que Ahora ya Ya conoce nuestro sed Un nuestro Humilde canal Y yo sé que Que nos va a visitar Ahora más seguido ¿Ah? Tiene que ser nuestro caserito ¿Por qué lugares Estamos En la zona señal De Tericui TV? Estamos A nivel De todo el mundo Y también salimos En señal abierta Por Dakar Visión Canal 3 Por todo el hermoso Callejón de Guaylas Así que nos están viendo En vivo Por todos esos hermosos lugares Y nuestro saludo cariñoso Para todos Ustedes A través del Canal 3 Bueno Vamos a despedirnos Saludando a la gente linda Recordando que el día 30 Estamos de aniversario En el local El Corrión De Los Olivos Frente a Mega Plaza Nuestros números de contratos Es el 9 9 8 9 3 7 2 4 4 Solo para contratos Nada más Y bueno No se olviden Estamos el día 30 Sí 30 de abril La presencia de Cristina Rojas Nuestra hermosa Cristina Liliana Gutiérrez Las bellas de la cumbia Yasmín Aguirre Y pues bueno La presencia extraordinaria De nuestro anfitrión Diamante Andino Y su orquesta La Luz Del Perú El día 30 Están todos Cordialmente invitados Agradecerles A ustedes Por la sintonía Agradecerle una vez más Que se haya tomado tiempo Al contrario De venir aquí Compartir con nosotros Y bueno Los esperamos el 30 Vamos cantando la chismosa Con mucho cariño para ustedes Gracias Pero Que nos cante un poquito ¿No? Claro Que nos cante un poquito ¿Qué pasa la gente? ¿Por qué se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente? ¿Por qué se mete a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si no te debo ¿Qué es lo que pasa? Que eres óseosa Y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Gracias amigos Buenas tardes Buenas tardes